Los mensajes groseros de Aniel Rojas, nuevo ministro de educación, historia de agencia PIB.co. En medio de remesón ministerial, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció en la tarde de este martes 9 de julio el nombramiento de Aniel Rojas Medellín como nuevo ministro de educación. Romas, quien anteriormente se desempeñaba como director de la Sociedad de Activos Especiales SAE, asume el cargo de reemplazo de Aurora Vergara, quien ocupó la posición desde febrero de 2023 tras la salida de Alejandro Gaviria en el primer ajuste ministerial del gobierno petro. De acuerdo con la página web de la SAE, el nuevo ministro de educación es economista de la Universidad Santo Tomás, maestrante de ciencias económicas con conocimiento de formulación de proyecto, investigación y experiencia en implementación y evaluación de políticas públicas poblacionales y seguimiento a políticas macroeconólicas. Sin embargo, tras su nombramiento como ministro de educación surgieron varios mensajes groseros del nuevo funcionario, publicados en la red social X. Los mensajes. El nuevo ministro de educación, Daniel Rojas, está siendo fuertemente criticado por mensajes como, no terminamos la palabra por respeto a nuestros lectores. A mí me importan tres tiras, su tal Claudia López. Puntos suspensivos. Emplera crisis por cuenta de unos hijos de Politiker. En respuesta a un trino hecho por la periodista Salud Hernández el 10 de noviembre de 2019, se refirió a la comunicadora como una vieja hijue. A los colegas del medio blu radio les insultó diciéndoles, son unos hijos de fin del comunicado. Un claro y respeto hacia las mujeres y los medios de comunicación. Qué nivel de hijo de hay que tener para tener que elegir el gobierno mafioso y asesino de Duque. Se lee en otro en los tantos trinos que circulan por las redes sociales. Hacia la fuerza pública, el nuevo ministerio de educación lanza improperios como, Dombos hijos de, muchos hijos de, refiriéndose al entonces director de la Policía Nacional, general Jorge Vargas. Por último, fue un mensaje grosero, se atravesaron las fronteras y llegaron hasta el Ecuador. El 12 de octubre de 2019, el presidente Lenín Moreno, decretó toque que en Quito. En respuesta Rojas expresó, lárgate viejo hijo de.